Mira, antes que nada, buenos días a todos. Yo me llamo Alberto, yo soy guía de Community Tour Siancán. Yo llevo 18 años trabajando aquí dentro de la Reserva de la Bióspera Siancán. Yo crecí en medio de la selva. Yo crecí como unos 30 kilómetros al lado oeste de la Reserva de la Bióspera Siancán, donde había como 22 habitantes. Entonces mis papás me enseñaron cómo vivir dentro de la selva, cómo hacer ceremonia, cómo respetar la selva, los espíritus que viven dentro de la selva, cómo hacíamos galletas con la fruta del árbol Chico Zapote, cómo hacíamos atole, cómo hacíamos pastel, galletas, incluso hasta tamales se puede hacer con la fruta del ramón. Y las plantas medicinales como las tóxicas, aromáticas, textiles, venenosas, urticantes, alucinógenas, son plantas que nosotros aprendemos el uso y el respeto de cómo obtenerlas en la selva. Aquí en Siancán tenemos una gran cantidad de animales como el jaguar, el puma, el ocelote, el tapir, el venado de cola blanca, el temazate, tenemos el mapache, el serrequet, la coache, puercoespín, viejo de monte, monaraña, monoaviador. Tenemos también una gran cantidad de reptiles o anfibios como cocodrilos de agua dulce y agua salada, el moralete y el acutus. Tenemos también serpientes muy venenosas o mortales como la cascabel, la naoyaca, el coralillo y el cantil y otras especies como las serpientes arbóreas, chicoteras o la bua constrictora. Son serpientes no venenosas pero también tenemos una gran cantidad de ellos acá en Siancán. He visto, ha habido mordeduras de serpientes o picaduras de serpientes pero como la gente en general del pueblo conoce el antidoto o la medicina, ellos se curan mismo con las plantas o también se lo puede llevar con el doctor. La persona puede decidir qué tipo de medicina puede tener, si es con doctor o es con la medicina maya. Aquí pueden visitar muchísimos lugares, pueden visitar muchísimos ecosistemas. Solo en la reserva tenemos nueve diferentes ecosistemas. En las comunidades tenemos las culturas, las tradiciones que hacemos como los antiguos mayas. Nosotros hacemos ceremonia al sol, a la luna, a las estrellas, a las plantas, a los animales, a la semilla, a todo, al dios de la lluvia. También tenemos recorrido como para llevar a la gente en las comunidades para ver cómo se hace el hilado del algodón, cómo se hace el hilado del enequén, cómo se trabaja la apicultura, la famosa abeja melipona, cómo se hace medicina con la miel. Toda esa cultura que practicaban los antiguos mayas hasta hoy en día nosotros como mayas lo hacemos. Y en el caso de la reserva o paseo, la gente puede hacer un paseo con kayaks, pueden hacer pesca deportiva, pesca y suelta, pueden hacer tour con embarcación hacia el mar, pueden hacer el famoso flotación en el canal, en un canal natural que tiene corriente donde el agua dulce te lleva hacia entre los manglares, nadando con los peces. Y también tenemos avistamiento de aves, tenemos el tour del chicle para ver el proceso del chicle. Es algo único que los mayas inventaron hace más de mil años. Hasta hoy en día nosotros seguimos haciendo el chicle, incluso hasta agregamos sabor al chicle como la menta, la canela, el limón. A través de la página, tenemos la página de www.ciancan.org.org o a través de siancantours.gmail. Y ellos se pueden poner en contacto y ustedes le organizan el viaje completo por esta zona. Exacto, o puede ser a través del número telefónico del 984-114-0750. Estos son los números de la oficina en Tulum. Tenemos el lugar único acá en la península de Yucatá o en México. Aquí tenemos de todo. Si la gente quiere ver a partir de insectos, hasta grandes animales. Si quieren ver ecosistemas, empezando desde la selva hasta la parte acuática. Pues muchísimas gracias por atendernos y un saludo. Al contrario, ustedes. Muchas gracias.